Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins Bueno chicos, como veis ya soy nivel 5 Me he hecho todas las misiones secundarias que había por hacer antes de continuar las misiones principales Vale, tenemos un objetivo de vamos a utilizar aquí a Senu, que es nuestro ávila Me parece que aquí hay un malo además Sí, hay dos además, no, uno Vale A ver, hay que buscar el enemigo, vale A ver, vamos a movernos un poquito Aquí hay dos malos, les marcamos, nivel 4 Vale Tengo que decir que por ahora no me han matado, pero han estado cerca Porque la verdad es que todavía no le he cogido el truquillo al combate Vale Es por ahí, vale, vamos para allá Vale, ahí hay mucha gente Vamos para allá Vale, vamos a meternos por aquí, a ver si se puede ver algo más A ver Ay, no gires Vale, creo que no hay nadie más, eh Vale Pues vamos chicos Vamos a... A por Medunamun Medun... Medunamun, vale Perdón, que lo pronuncia como el culo Menos mal Vale Joder, que golpe más raro le he pegado, ¿no? Vine gente, me parece, a caballo y demás Vale, vamos a esperar a que pasen La han visto Son malos, ¿verdad? Son malos, sí Vale, era por confirmarlo básicamente Venga, iros, tío No hay que luchar contra los dos personajes de nivel 1 A ver que soy nivel 5, ¿sabes? Tampoco voy a fliparme mucho Vale, lo bueno de todo esto es que aquí te ponen Mira Aquí te ponen Ahí Mierda, he fallado Ah, que viene Vale, bien, perfecto, perfecto Los hemos matado Recogemos todo lo que pillamos Todo lo que podamos, mejor dicho Aquí ya está Las flechas las hemos recuperado Y vamos para allá Vale, estamos dentro del templo de Amor Vale, tenemos que tener cuidado porque esta zona es enemiga Vale Y vale, perfecto Vale, recuperamos las flechas Hemos recuperado solo una, pero bueno Vale, vamos a ir por el otro lado Por aquí A ver Oh, shit Me ha pillado No Mátale, mátale Perfecto, perfecto Cuidado, me están mirando ¿Qué queréis que os cuente? Pero si yo no sé nada ¿Quién está hablando? Vale, vamos a subir por aquí Vamos Y nos tiramos Y nos tiramos Vale, perfecto No, no Me he equivocado el botón Me he equivocado el botón Ahí va Vale Madre mía Ahí va Ahí va No Márcale Mierda Se ha puesto un medio este Vamos No me des cuando estoy matando a otro Ah, mierda Vale Vamos a ver Vamos a ver, chicos Vamos Ahora Ahora Vamos Sí, señor Le estamos dando Vamos Ay, cuidado Que me da No, no me da Sí, señor Vale Confirmamos a la asesinata Manteniendo triángulo cerca del blanco Vale Confirmamos Tú Has regresado Voy a hacer justicia Muero con mi obra a medias Tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes y piros ¡Piros! La cámara nos dará el poder de un dios Que es un chico ¿Qué es un chico? ¿Papá? ¿Tú qué es esto, tío? Vaya rayada, ¿no? Se está muerto el pavo No entiendo lo que acaba de pasar Imagino que vosotros Si no habéis visto nada más adelante del juego Estaréis igual que yo En plan flipando ¿Qué coña ha pasado, sabes? Bueno Supongo que ahora no Habrá una explicación, ¿no? Para esta Esto Esta escena Primero Porque no sabía que tenía un hijo Bajic ¿Vale? Y segundo Porque el El hombre este Que se parece al de los X-Men ¿Vale? No sé por qué me recuerda La de los X-Men Estaba muerto ¡Oh! ¡Poco! Eh, una más, una más Vale ¡Eh, eh! Bueno, puedo intentarlo Así acertaré a dos ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Bueno Apunta Tensa ¿Listo? ¡Sí! ¡Cocu! ¡Eh! ¡Me has hecho fallar! ¿Serás? ¡Gemo, ven aquí! ¡Una cueva de hiena! ¿De verdad? ¡Sí! Sí, adelante ¡Te encantará! Hay como dieciséis hienas Y son muy siniestras La verdad es que Eh... Prefiero ir a cazar con mi padre Tú siempre tienes miedo Eh Eh, eh, eh Vamos a una caza real ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Venga! Vale, esta escena Vale, ahora soy otra persona Vale, la escena que ha pasado antes de los dos chicos que se iban a por las hienas Era una secundarias Era una secundaria Que he hecho anteriormente Sin grabar En la que he tenido que rescatar a estos dos chicos Con Valle Que no con este hombre De... De las hienas Básicamente La arena me está quemando los pies A veces hasta prenden fuego Así uno corre más ¡Eh, je, je! ¡Ja, ja, ja! Está adelante Puedo ir Tu madre te está esperando De acuerdo Te veo en la ceremonia ¡Adiós, Sensira! La manada está aquí No queremos a un macho cualquiera Queremos al líder ¿Y cuáles? El grande Con cuernos enormes Silencio Haz lo que yo Vale Es localizado ¿Por qué estás llamando a Sen? Sensira me dijo que le he hecho Si le robe alguna pluma Así en la ceremonia del pesado Iré al campo de juncos ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vamos para allá, chicos Anubis pesa tu corazón Frente a una pluma Pero no puedes interferir En la ceremonia del pesado Es sagrada ¿Ves? Alineo la mano y los ojos Con la flecha Es la única forma De tirar bien ¡Le di! Muerto, ¿no? ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón No te doy a penas Vale Vamos a por su piel Venga, vamos para allá Ya está Que ya da Casi, eh, crack Puedes Pero tu flecha Ha de ser como Senu Imagina Mis flechas son Senu Podría cazar cualquier cosa Qué susto me ha dado el pájaro Tío Sí Y si estuvieras junto a él Conmigo ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo Y futuro medjay Sí Papá ¿En qué consiste ser medjay? El primer medjay Era un protector Del faraón Pero ahora Hay que proteger A todo el pueblo Espérate, espérate Este hombre es bájik Porque me estoy rayando muchísimo, eh También trabajar Por su bienestar No es Kemu, tío O sea, no lo entiendo Porque soy ahora otro personaje, ¿sabes? No lo entiendo Pero bueno, da igual Tenemos que llegar al templo de Amon Y está a tomar vientos Así que vamos para allá rápido Eh, vale, me tiro Y él quería que honrase a nuestra familia Cuando le sucediese Vale Eh, mi hijo no viene ¿O cómo va? Se ha tirado Vale Vamos Perfecto Vale Eh Chicos Os tengo que decir que Eh, lo poco que llevo del juego Que llevaré un Par de orillas Más o menos, ¿vale? Eh, a mí me está gustando mucho Eh, me parece Sé que ha cambiado mucho respecto ¿A dónde estoy yendo, tío? Es para allá, vale Ha cambiado muchísimo respecto a A otros A esas, a las anteriores entregas, ¿vale? Pero muchísimo Ahora os diré Qué ha cambiado Qué es lo que yo creo que ha cambiado Y las cosas En las que se han basado ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta No pienses tanto El salto de fe Salta Sí, papá Eh, créeme Lo harás Claro Lo haré Pues salta Ven aquí No estás listo Puedo hacerlo, papá Puedo ¡Ah! Cállate Pequeña basura ¡Ayuda! ¡Socorro! Es Chensira ¡Que te calles! Vuelve con tu madre Chensira estará bien Yo me encargaré Pues sí Es Bajik No sé, tío Me estoy rayando demasiado Pero demasiado me estoy rayando O sea, no... Ven ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos! Bueno, tú ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí 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 va ¿Que me ha matado, tú? ¡Madre de Dios! ¡Hostias! Pues así que tenía que morir Este es el amigo de Bajik, ¿vale? Porque es el mismo que salió en el anterior capítulo Pero no sé por qué narices me estoy rayando con él Porque es el amigo de Bajik Y ya está Y... No sé Parece que va a morir nuestro amigo Y clamaremos venganza Supongo, vamos A ver Eso sí, las pantallas de carga Me parece que es Por ahora el único punto negativo Que he encontrado en el juego Me parecen muy largas Como podéis ver O sea, lleva... ¿Cuántos son...? ¿Cuántos llevaremos? ¿20 segundos? ¿30? ¿30? ¿30? Como hables, estás muerto Vale ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor Fuí por las sombras Vale, vamos a seguir al enmascarado Que tiene pinta De que este hombre va a morir O sea... No sé por qué me da Ese es nuestro hijo En serio, tío Nos alegra Que estés con nosotros Mechai Es de suma importancia Que logremos acceder a la cámara Cuanto antes Los sacerdotes Vale Quieren acceder a una cámara No sé qué cámara No sé quiénes son Me parece que estos son Como los malos Y nada Nosotros seguimos Nuestro precioso Caminito Vale Vale Uy, ahí hay mucha gente Uy, ahí está mi hijo, ¿no? Del pelo largo, tío No me lo puedo creer La han cogido, tío Es que qué hostia tiene Es ese, ¿no? Sí, es él, tío Ay, madre mía, tío Qué tonto es Que no entre nadie Gemu ¿Estás bien? Adelante Hazlo a tu manera No metas a mi hijo en esto Tu hijo tiene algo que explicarte ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario Para entrar en la cámara Hostia, el fruto del evento Es una pérdida de tiempo El chico está asustado No pasa nada Papá Necesitan que les cuentes Lo de la cámara Quieren saber Cómo utilizar esto Como Medjay Tendrás pistas O instrucciones Que expliquen su funcionamiento No sé nada Sobre esta cámara Por favor Dejad a mi hijo en paz Nos van a descubrir Rápido Habla con él Si la cámara no está abierta Cuando volvamos No le verás de nueve Papá Te hice caso Pero... Tranquilo, hijo No Papá Lo puedo coger ¿Qué? No Gemu, no Nos van a hacer daño Gemu, van a... Gemu ¡Qué pérdida de tiempo! Gemu, Gemu No, no, no Ven, ven, ven ¡Se acabó! ¡Habla! No lo sé Hay que irse ya Le arrancaré el corazón No, no, no Espera, espera, espera No conocerá la otra vida No, no Te lo diré Te lo diré Te lo diré Te lo... No, no Intenta ganar tiempo ¡Qué pérdida! ¡Alto! ¡Es una locura! La serpiente Acepta Tu respuesta No 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 Gemu Gemu Cállate Cállate Dios, se ha matado a su propio hijo, tío Joder Joder, chaval Te dábamos por muerto No has podido salvar a tu hijo Ya no existes Vayek de nada ¡Padre de nadie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa te aguarda! Sigo flipando con las escenas de Vayek No sé No sé por qué ha dicho que ha perdido a su hijo Porque en teoría el que ha muerto no era el hijo de Vayek Era el hijo del amigo de Vayek No sé Estoy súper rayado ahora mismo Pero súper rayado Si sabéis qué está pasando aquí Si al final de este capítulo no he conseguido O no me han explicado qué ha pasado en estas escenas Por favor, si no es un spoiler Decidme qué está pasando Porque no me estoy enterando de nada de estas escenas De verdad, os lo digo No me estoy enterando absolutamente de nada O sea, no sé Si Vayek es las dos personas Si uno es Vayek y el otro es su amigo Que es que es igual que su amigo Pero no entiendo por qué ha dicho que ha muerto a su hijo Cuando no era su hijo Era su amigo El que ha perdido a su hijo ¿Por qué tiene el fruto del Eden ahora Vayek? Es que no tiene ningún sentido Ah, no, si este no es... ¿No es el amigo o tú? O sí Bien hecho, amigo Vuelve el héroe Trajiste gozo a Siwa He de ir a Alejandría Quiero ver a Aya No tengas demasiada prisa En Siwa nunca sobra el Medyay Pero ahora tú eres el protector Yo solo te ayudo Ven a verme Cuando decidas marcharte Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Vale, chicos Ya lo he entendido O sea, sí que es Vayek El anterior hombre, ¿vale? Era Vayek en el pasado Lo que no he entendido Tampoco me he fijado muy bien Porque he hecho una visión secundaria De las llenas que os he dicho antes Y no sé si el niño O sea, había un niño que tenía El pelo ese con la cagarrota Está colgando Y el otro niño No he fijado muy bien quién era Por eso pensaba que era el niño ese Del pelo largo Que el que ha muerto Y me he rayado Pero debe de ser otro niño El que he salvado también Entonces, vale Era Vayek en el pasado Que perdió a su hijo Y ya está Así que Vamos a ver si hay secundaria Por hacer Para no irme ahora Vamos a ver ¿Qué es cada cosa? Porque en serio O sea Todavía estoy muy perdido Tengo que aprender Todavía muchas cosas Nuestro objetivo es Este hombre ¿Vendenado fue nombrado oráculo? Bueno, este está muerto en realidad Vale Vamos a ver las misiones Vale Equipo Podemos subir Habilidad, perdón Vamos a ver ¿Qué equipo tenemos nuevo? ¿Qué equipo tenemos nuevo? No tenemos nada nuevo El equipo Porque va a poner algo nuevo Vale Inventario Tenemos el fruto del Edén Reliquia del oráculo Que es O sea Si no es el fruto del Edén Es una Plagia del fruto del Edén Vale Vale Podemos tirar Bombas de fuego Podemos tirar Dardos narcóticos Pasividad Por eso tenemos 25% más de dinero Al vender materiales Animales Y baratijas Vale A ver Tira a los enemigos De su montura Poderate de ellas Te permite equiparte De una segunda arma Mantener las dos Para cargar Vamos a coger esta Para poder coger Las flechas de los escudos Porque las flechas No las puedo fabricar Ahora mismo A día de hoy No puedo fabricar flechas ¿Vale? Así que vamos a hablar con Vamos a activar la misión principal Que es hablar con nuestro amigo Que está aquí en realidad Pero bueno Así que vamos para allá Y nos vamos a ir A Alejandría Después de hablar Con nuestro compañero A ver Está aquí Vale Hablamos con él Antes de irte Comprueba bien todo Sí Venga Nos vamos a Alejandría Podemos volver más tarde Obviamente daba por hecho Que podíamos Más adelante Movernos libremente Por todo el mapa ¿Vale? Debo dejar Siwa Hay otros a los que Debo impartir justicia Especialmente a quien Llaman la serpiente ¿Cómo los encontrarás? Haya halló su rastro En Alejandría Debo encontrarla Dijo que iba a visitar A un primo En la gran biblioteca ¿Gran biblioteca? Y dijo que si venías Te dijese una palabra Serapis ¿Serapis? El dios común a griegos Y egipcios Ah, claro Ya veo Y Bayek Haz algo con esa barba Adiós, amigo Vale Pues nada Nos vamos a Alejandría Chicos A ver si pasa algo Interesante Vamos Vamos a tener Una pantalla de carga Muy larga Ya os lo digo yo La pantalla de carga Que vamos a tener Va a ser larguita Vale Trofeo de primeros pasos Necesitas más ciclosporina Pero ya Leila Buenos días Uh, esto es el Animus Es fuera del Animus Vale, pues a lo mejor Salimos fuera del Animus Antes de llegar a Alejandría Puede ser ¿O no? Sí Míralo Vuelve aquí Somos una chica Vale Y nos llamamos Leila Leila, perdón Te dije que no me llamaras así La forma más rápida De llamar tu atención Es cabrearte Soy toda oídos Necesitas descansar El Animus te está rechazando Estoy bien Ya, pero tus riñones no Échales más ciclosporina Antes de que se paren Sí, doctora Llámame asistenta sanitaria Giri Giri En vez de Siri, Giri ¿Y qué tal? Mis cambios funcionan Los recuerdos son clarísimos Si esto no hace que Abstergo Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Ánimos, nada podrá Genial ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek Desiwa La muerte de su hijo lo volvió un asesino ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces Sabes que no les gustará como te has encargado de esto Saben que no sigo las normas Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma Ve a por la ciclosporina Vale, chicos Somos personas normales No somos un experimento No somos los de dentro del ánimos Vale, cogemos la ciclosporina Tengo la ciclosporina Dos centímetros cúbicos Recuerda limpiarte con alcohol Ojalá pudiera estar allí y ayudar Y, no sé, vamos a mirar por aquí Incluso desde el hotel Sé lo que aprecias el aire acondicionado Pregunta de día Y te guiaré hasta tu hogar ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek Está hecha una charlatana Este es Bayek Nuestro compañero Bayek Pregunta de día Y te guiaré hasta tu hogar ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek Está hecha una charlatana Oh, aquí había algo para Interactuamos Una barra No, media barra Vale Y vamos a mirar por aquí ¿Qué hay? Antes de meternos al ánimos otra vez Estamos ya No, estamos todavía en una cueva Esto se puede apagar El generador resiste Buen trabajo, Leila Vale Y... Uh, luz del día Vamos a salir fuera En plan En el presente ¿Vale? A ver cómo está todo Un vistacillo rápido ¿Vale? ¿Qué época será? En plan aquí en el presente Me refiero ¿Será continuación de... De Etchio O algo de eso A lo mejor Y no sé ¿Quién será esta mujer? A ver si todo eso Bueno, lo importante Chicos Es que parece que le van a dar Algo de importancia Al presente Que por fin Era hora Para mí Ya es una de esas cosas Que me enganchó Al assassins Etchio Y su homólogo Eh... No me acuerdo Cómo se llama, tío Desmond Desmond Vale, sí Desmond Eh... ¿Quieres regresar al Animus? Sí Regresamos al Animus Chicos Esto es una pasada Ten cuidado Y ahí estamos Vale, chicos Estamos ya volviendo En teoría saldremos como... Saldremos en Alejandría Digo yo A lo mejor tenemos que ir nosotros Hacia allí Pero eso lo dudo bastante La verdad Y... Nada, chicos Lo he dicho Me está gustando mucho el juego Eh... Lo que he dicho Que ha cambiado Hay mucho de... De Far Cry Iba a decir Aparte de Far Cry Hay mucho de For Honor En el combate Es... Muy, muy parecido Por no decir el mismo Al For Honor O sea, es muy parecido Hay mucho de Far Cry Se parece también un poco A Horizon Zero Dawn De ese tipo De estilo de lucha El... Crafteo El sistema de habilidades Etcétera Es muy parecido A esos juegos Y... Ha cogido un poquito De cada cosa Y lo ha reunido Dentro de las assassins Y han hecho un assassín Han hecho este assassín ¿Vale? Eh... Me gusta Vale 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 chicos Ya estamos en Alejandría Así que vamos Para... Para ver que tenemos que hacer Básicamente Vamos a mirar el menú ahora Tienda Bueno, esto es para comprar cosas Cuando se usa la montura Mantén X Para que vaya sola Continuar avanzando Hace cualquier marcador Que hayas colocado De proteger esta gran tierra En Alejandría Prospera la serpiente Y vive allá Tengo que encontrar A las dos Llamo Vale chicos We have a problem Eh... Tenemos un problema serio Y es que tenemos Un nivel muy malo Para lo que nos piden hacer O sea, mira Nos piden nivel 23 Y nivel 10 Y tenemos nivel ¿Qué nivel tenemos? Eh... ¿Dónde está nuestro nivel? Vale, está fuera A ver, ¿dónde tenemos que ir? Estoy yendo Tenemos que ir aquí Supongo Nivel 6 Bueno, tenemos nivel 5 Así que no pasa nada ¿Esto qué es? Vengar a Tascupaya Encuentro o matar culpable O culpables Vale Vamos a marcar esto Es la misión 6 A nivel sugerido 6 Bueno, vamos para allá Vale Lo dejamos puesto A ver Camino sugerido Y en teoría Coge un camino solo Vale, sí Bueno, pero yo voy a atajar Porque soy así Y no quiero Dar un rodeo Cuando puedo ir por aquí Básicamente Lago Maritois Maritois, perdón Vale Está por aquí Nueva ubicación descubierta Templo de Semjet En Yammu Vale Además Me he equivocado Porque la misión Que estamos haciendo Es de nivel 6 O sea, es el mismo nivel Que tenemos nosotros Así que nos va a venir bien Para poder Que me ayudes Te lo ordeno ¿Qué me ha dicho lo mismo? Me está diciendo alguien Que me ordena que le ayude Vale Ayúdame Te pagaré ¿Y qué quieres? Anoche Mi amado marido Claudio Se fue en barco A las ruinas Que hay al otro lado Del lago Y aún no ha vuelto Nadie respeta El dolor De una esposa Te lo ruego Yo iré a buscarlo Deprisa Te estaré esperando aquí Vale Mantén Opción Para Vale Para allá Vamos a coger un barco Porque este agua Me parece que va a tener Cocodrilos Si os soy sincero Vamos a darle a acelerar Para allá Venga, dale Caña Vale Vale A ver Vale Digo ¿Eso es un animal? No Es un trozo de Una rama Lo que sea Vale Vamos para allá A lo mejor Si cogemos un barco De vera Llegamos antes Vamos A lo mejor no Vamos a llegar antes seguro Vale Llegamos a Senju Vale Eso es un cocodrilo Vale Está allí Ah Está rodeado por un cocodrilo Vale 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 Pues vamos para allá ¿No? Vale Estamos yendo Para acá Y aquí está Claudio Hostia Tú Que me tira Que me tira Que me tira Que me caigo El barco va Va a reventar El barco ¿Eh? Vamos Vamos Hostia Que ha caído el barco Estoy muerto Sube 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 Vale Vale Vamos a coger el otro Vamos Vale Está muerto este No me lo puedo creer No tengo flechas ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le ataco? No sé qué hacer No tengo flechas Si me tiro Si me tiro En plan Voy para allá Ay Tengo un barco ahí Vale Vale ¿Y qué hago? Es decir No tengo nada Para atacar Vale Vamos a buscar flechas Chicos A ver ¿Cómo buscamos flechas? ¿Qué hago tío? No tengo flechas La escena de un crimen Iré a investigar Vamos a matarle A ver si podemos Vamos Vamos Me la juego, eh Con espada, tú Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, va Está muerto Está muerto Está muerto Sí, señor Los cocodrilos han muerto Ahora hablaré con Claudio Para averiguar Por qué vino aquí Vale Muertos Menos mal Madre mía ¿Por qué los Matas? Nos acabábamos De conocer Claudio Estás borracho Sí Soy yo Y no Mentira Solo he tomado Dos O diez Cervezas Dios, tengo un amigo Igual que él, eh No, no estoy borracho He tomado entre una Y diez copas ¿Tengo esposa? ¿Cómo se alegrará Mi madre? Vale Pues Tengo que llevar a Claudio A su esposa Con su esposa Así que vamos a coger este barco Ah, que me sigue nadando Vale, vale Pues venga, vamos Subimos ¿Qué hace? Vale Vamos a salir de aquí Despacito A ver No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Que me he chocado Y he hundido el barco Tío Vale Eh Nos toca ir a Pata La tapa de un sarcófago Aquí había símbolos Pero está muy desgastada Y no puedo descifrarlo Vale, vamos a robar un barco A ver si puedo Sí, me lo da Me lo da Vamos Voy a ir dando la vuelta Venga, hijo Sube ¿Qué haces? Vale Bien Ya está Madre mía Lo que no me ha costado salir, eh Hostia, este mato follado, tú Me haces allí Pues qué bien Viene desde Alejandría por el festival Y una especie de persona Alguien me ofreció beber toda la noche Y... Hostias Es imposible Es imposible Resistirse ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué haces aquí? Ah, sí Sí, pues Después me desperté Aquí rodeado De cocodrilos Una cosa ¿De verdad Pueden hablar? Vale, pues ya estamos Tierra llena de magia y misterios Así que vamos con Claudia Hablamos Y ya está Vamos a ver Venga Hijo mío Tío, que eres más lento que vamos Que el caballo del malo Venga Hablamos con Claudia Ahí estás, mi amado Me tenías muy preocupada Por Dioniso Me acuerdo Fui a la isla para huir de ella 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 me emborrachó Nos casamos Y me dijo que le pagara un impuesto de virginidad ¿Qué virginidad? Puedes irte Esto es entre mi marido y yo No, no, no No, no te vayas O me matarán Enseñadle qué pasa cuando intentas engañar a una mujer Fuera Por favor No olvides Ahora, afuera Y fuera Mis hermanos Has matado a mis hermanos Tenías que ayudarme a mí No a él Me ha salvado la vida Y el monedero A partir de ahora Cuidado al beber con desconocidos Vale Pues hemos ayudado a un Completo extraño Matando dos extraños Así que perfecto Y bueno chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os esté gustando El assassin Decidme qué queréis que haga Porque ya sabéis que el assassin Es mundo abierto Puedo hacer lo que me dé la gana Hasta ciertos límites Porque también tengo el mapa Muy capado ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós